¿Vos, Belén, te llevaste mal trabajando con alguien? ¡Me voy! ¡Yo me voy! ¡No, es una maldad la carrera! ¿Ustedes quieren pase, chicos? Después dicen que no queremos hacer el pase. Mirá cómo nos divertimos haciendo el pase. Bueno, algunos lo vieron, ¿no? No me preguntés a mí porque estamos hasta mañana. Ya está, me corro. ¿Vos, Luis? Estamos en el mismo canal. Dale. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, bien! ¡Bien!